Miguelina Hernández, no se pudo, pero se subió al podio, cosa que no se había hecho en los anteriores Juegos Centroamericanos. Pues nada, primeramente dándole gracias a Dios por todo, por la oportunidad. Vine aquí buscando una medalla de oro, no se pudo lograr, pero nos subimos al podio, tenemos una medalla de bronzo que significa mucho para mí. Y nada, estoy súper feliz, no con forma, pero estoy feliz. ¿Cómo te llamas? Me llevo una bonita experiencia y continuar con mi disciplina y con mi trabajo duro, para él nos van a hacer un mejor trabajo y un mejor desempeño. ¿Cómo te llamas? Es un nivel bastante parejo, siempre lo dieron de un principio que iba a ser una pelea bastante fuerte, se me presentaba Puerto Rico y salimos de lo mejor y creo que se pudo ver que sí hay nivel. ¿Qué tanto te afectó quizás el cambio de peso en esta competencia? Pues nos hemos afectado un poco, no creo que mucho, pero sí, porque fue ya el último momento de que subí de peso, pero estamos trabajando para eso, para mejorar en la categoría y llegar a ser la número uno.